La reunión voy a convocar a la doctorita Ivanoza, Ivanoza Chávez, ella era directora de la ciudad de Cerdas Nuevas, doctora Ivanoza. Doctorita. Doctora Ivanoza. Doctora Ivanoza, directora de la Orquesta Típica Nacional de Bolivia, para los dos, un fuerte aplauso, por favor. Doctora Ivanoza. Todavía tengo que presentar a otros artistas que están preparando el escenario, retirando los instrumentos de la Orquesta Típica para que nos participen. Este conjunto ha sido creado, voy a leer acá un pequeño parlamento, en octubre del año 1979, por componentes netamente paseitos. En su trayectoria, desde ese entonces, participaron en varios festivales, tanto nacionales como internacionales. Presentaciones en Pérez, radios, en televisión y otros medios. Después de un largo receso, por eso les decía que los artistas que están actuando, han dejado de cantar, de interpretar, cinco, diez, quince años fácilmente, y les cuesta nuevamente apretar sus instrumentos y sus voces para interpretar y hacer lo mejor posible estas actuaciones. Están, han grabado un disco, un CD denominado La Paz, Ciudad Maravilla, con temas en su mayoría propios. También hay compositores, etc. No sé si ya están listos. Vamos a ver. ¿Estamos listos? El conjunto está compuesto por la siguiente persona. Guillermo Plata, la percusión. Diego Vizcarra, Zampollas. Claudio Rojas, en la quena y voz bajo. Lino Rojas, en el charango y tercera voz. Julio Velázquez, en la guitarra y segunda voz. Y finalmente, Fernando Cardona, en la guitarra y primera voz. Ellos se han reunido después de mucho, mucho tiempo. Les quiero contar lo siguiente. Yo los escucho ensayar y a veces les cuesta alcanzar los registros de voz que la canción les impone. Porque recordemos que después de dejar de cantar por muchos años, no siempre es igual. Sin embargo, ustedes han escuchado varias voces frescas. Las mismas que brillaron ayer, ante ayer, por decir, los años 50, 40, 60, 70. Y creo que les ha gustado el espectáculo, ¿verdad? A todos nos cuesta un poquito volver nuevamente a estas actividades. Que les hablo, por ejemplo, frente al micrófono. He dejado el micrófono hace muchos, muchísimos años. Dedicándome a las actividades en alguna temporada en la televisión y otra temporada en los periódicos donde... Porque mi profesión es esa. Tal vez algunos de ustedes me conocen. Pero he tratado de hacer las cosas lo peor que sea posible. Pero frente a un micrófono no siempre es igual. ¿Estamos listos? ¿Todo bien, no? Ah, me dijeron que tenemos discos, discos que seguramente los van a vender a la salida de la Orquesta Típica Nacional. Así gustan ustedes, saludos. Algunos de los espectáculos de esta orquesta. Bueno, vamos a ver si ya están listos. Vamos. ¿Un poquito más? Al final, con el espectáculo. Este es el noveno espectáculo que presentamos. De aquí seguramente pasarán muchos, muchísimos meses para presentar a otro grupo de artistas. Esta noche la cartelera estuvo integrada por voces femeninas. Pero también tenemos grandes figuras, como Lucho Gutiérrez, por ejemplo, que están tanto dedicados a la salud. A propósito, acabo de recordar a un artista muy querido, muy apreciado, muy aplaudido, Arturo Sobevis. ¿Se acuerdan de eso? Techi viajó hace unos 15 días atrás a entregarle la medalla de oro concedida por el Ministerio de Educación y le entregó en persona a este gran artista. Seis días después, se nos fue. Falleció Arturo Sobevis y nos dejó. Es una de las personas más que nos deja porque el 2 de mayo de este año, 2 de mayo de este mes, hemos recordado los 2 años del fallecimiento de otro artista, Mario Riveros, integrante del famoso trío Sublim. Se fue y era el director de la coral. Tenemos una coral que la estamos preparando, ensayando, etcétera, para enfrentarnos seguramente en una próxima oportunidad. Son artistas que poco a poco se van porque evidentemente todos tenemos un principio y un final. Lo que es mejor decir, todos tenemos una fecha de vencimiento, pero no sabemos cuándo. De todos modos, igual tenemos que marcharnos. Y honor y gloria a estos artistas que cosecharon grandes aplausos, hicieron que nuestra Meseña Nacional flameara orgullosamente en los escenarios internacionales, allá donde se presentaron los diversos números que tenemos dentro de Arte por Rol. Voy a ver igual si ya están listos. ¿Vamos? Se ha hablado de este grupo, de este quinteto, cuyo nombre es... Los Collas. El aplauso de este quinteto, por favor. Gracias. 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 que es auténtica, de sol a sol. Creo en Dios, mi mundo sigue todo igual, tal que no sé rezar, pobre de mí. Y Dios, yo sueño por mi padre, mis abuelos, es la verdad. Y Dios, si este canto llega a cielo, que vuelvo el alento, es la verdad. Y Dios, que es soledad, que en esta tierra no se pondrá en buscar la paz.